Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad y ahora en este bloque vamos a hablar de la actualidad, de los temas más importantes de esta semana y vamos a iniciar con el tema que más se debatió y es que hay mucha presión para que los estudiantes vuelvan a las aulas y esos padres tienen buenas noticias. Tienen buenas noticias. ¿Cuáles son buenas noticias? Yo lo que digo es que hace un año extraordinariamente diferente, ¿verdad? O sea, veo a mis amigos que son papás y están cargando con sus hijos en su casa una suerte de homeschool, ¿verdad? O sea, en donde a pesar de que también estén trabajando algunos remotos, otros semirremotos, han tenido que cargar con la educación de sus hijos. Y desde luego podemos ponernos románticos al respecto y podemos entender que ese enlace, ¿verdad? Padre, hijo, madre, hija, se ha profundizado por esta experiencia, pero para la gran mayoría ha sido un verdadero dolor de cabeza porque no han podido trabajar con tranquilidad. Hay que entender que el colegio presencial también se convierte en un daycare, ¿verdad? O sea, en un jardín de infancia en donde el papá tira al hijo en lo que va a trabajar, ¿verdad? Y luego va y lo recoge. Es una segunda casa. Sí, y se vuelve una familia. Y es una verdadera casa. Total. Porque no es solamente los muchachos allí que reciben educación, pues también son cuidados. Sí. Y en el sector público, alimentados también, ¿verdad? Encima de, ¿verdad? Y qué importante. Que hemos crecido mucho, porque en mi tiempo no me daban nada cuando yo estudié. Oh, ¿por qué tú ganas? Me ganó mucho y agarró. No me daban nada. Y agarró más con lo de la aprobación del 4%. Así es. Sí, ya hace varios años. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que el Consejo Nacional de Educación aprobó las clases presenciales. Esto sucedió el pasado miércoles. Después de mucha presión por parte de los colegios y de los padres, de los estudiantes, sobre todo de los que se encuentran todavía en la primaria. Ya es como que no podíamos aguantar cuatro o cinco meses más con los niños ahí en la casa. Me voy a poner a defender ahora al Ministerio de Educación y al Consejo, ¿verdad? O sea, no fue que ellos querían hacer esto. O sea, estamos hablando que fue una alternativa a hacer nada, ¿verdad? En una crisis de pandemia. O sea, no hay que olvidar el contexto de la razón, ¿verdad? Y créanme, o sea, para el Ministerio de Educación, que de por sí tiene mucho trabajo, yo no creo que ha sido de buena gana o que ha sido con mucha felicidad que han tenido que invertir esta cantidad inmensa de dinero. No nada más en la producción, sino también en la colocación de todo ese material. Y al revés. Y alquilar las televisoras, las radios. Sí, eso es, la colocación. Sí, sí, sí. Y te voy a decir algo. Gracias a Dios, porque todos los canales, todos, estaban como calimbas, tocando fondo. Lo digo todos, incluyendo Televida, que usted lo está viendo por ahí. O sea, esos espacios arrendados producen dinero. Vamos a hablar. O sea, la pandemia cerró a todo el mundo. Los canales se mantienen con los anuncios. Los anuncios de los productos, de los servicios, de las tiendas, de lo que sea que esté abierto. Todo está cerrado. Todo el mundo recogió su dinero de publicidad. Nadie estaba colocando. Así como la tienda, o la lavandería, o el supermercado estaba... Bueno, el supermercado no, pero... Ni la farmacia, ni la bomba de gasolina. Ni las anexas de telecomunicación. Exacto. Pero la gran mayoría se recogió y estos que estaban operativos recortaron publicidad. ¿Por qué? Porque es una crisis. Entonces, toda la emisora, todos los canales se vieron también en crisis. Y desde luego, esto de educación hace una agüita fresca para muchos canales y muchas emisoras. Muchos empresarios. Entonces, hay que entender que el ministerio, al revés, en vez de quedarse de brazo cruzado, hizo un esfuerzo monumental para que los niños, los estudiantes en general, no se quedaran sin estudiar todo un año. Hubiesen perdido un año de su vida en educación, al menos, ¿verdad? Porque, óyeme, no es fácil. Y tampoco creo que obedezca solamente a una presión. O sea, llegó la vacuna y dentro del plan, dentro de las recomendaciones de la OMS está que en el primer grupo, o sea, en la fase 1 del plan, están después de los médicos, ¿verdad? Sí. Después de los ancianos. Ancianos de mayores de 60 años. Y la seguridad, ¿verdad? No, la seguridad. Los militares. Creo que están en la fase 2, ¿no? Para que tú veas. O está en la fase 1-B. Creo que sí, es una de las dos. Habrá que averiguar para decirlo bien, no desinformar, ¿verdad? Sí, sí. Pero, oye, ¿en qué categoría están los docentes? ¿En segunda? No, en la fase. En la fase 1, en la C, creo que era que estaba. Sí. En el programa anterior estuvimos hablando de esto. Si no mal recuerdo, era en la fase 1-C. Están los docentes. Y la importancia de eso es que gradualmente podamos retomar las clases presenciales. Ya para septiembre sería. Sí, porque... Agosto, septiembre. No, no, pero la presencial comienza gradualmente ahora. Sí, claro. Porque eso fue lo que se aprobó. Aunque parece que en las próximas semanas sí van a definir como el protocolo de cómo va a ser. Porque no va a ser el 100%. Gradualmente, pero eso es lo que se va a definir el Ministerio de Educación en la próxima semana. Yo entiendo que lo ideal hubiese sido esperar ya hasta agosto. Yo sé que es una situación difícil, mucha tensión. Los niños tenían que trabajar en la casa, trabajar y todo lo demás. Pero entiendo yo que lo ideal hubiese sido ya arrancar en agosto, donde empieza el año escolar. Porque ya tampoco falta mucho. Bueno, estamos en marzo. Abril, mayo, junio. Eso, eso. El año escolarizado. El lunes. Entonces, mira. En la fase 1D es que están los docentes. Sí. Y para vacunar a todos esos docentes en todo el país, eso se toma un tiempo. Ese es un deseo de Emilia. Pero vamos allá. Está bien. Vamos allá. O sea, los docentes están en la fase 1D. Significa que capaz que, como va llegando la vacuna, paso a paso, para llegar al 1.5 millón, capaz que se estén vacunando para ni siquiera marzo, abril, ¿verdad? La primera dosis. La segunda dosis son 21 a 30 días después, que estaríamos hablando ya de mayo, ¿verdad? Es muy probable que se esté preparando para que en el año próximo escolar, entonces, estén los docentes, al menos del sector público, estén disponibles para dar las clases presenciales. 100%. Y hay que entender que esto también obedece a otra cosa, que la educación presencial también fomenta. Y es la parte social de los niños. O sea, una cosa es la clase que te dan, pero otra cosa son los amiguitos de tu base. Y esa vida comunitaria que también es parte de la educación. Que es sumamente importante. Yo entiendo que es lo que más le ha afectado a ellos. El estar siempre ahí, encerrado en la casa, cuando están acostumbrados a jugar, a hacer deporte. A hacer deporte, claro. Hay varios amigos que son padres y me dicen, mira, tengo que sacar al niño, dale una vuelta. Quieren ir a la escuela ya. Es bueno para el niño y es bueno para los padres también, que tienen a los niños allí confinados todo un año ya. Es porque ya tenemos un año. Te cuento que ya todo esté... Sí, pero la verdad es que ha sido aprobado, ¿verdad? Ha sido aprobado ya por la Comisión Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Educación, de que escalonadamente se va a ir abriendo las escuelas, no en el próximo semestre, ahora. O sea, se está viendo la posibilidad de antes de que termine este proceso, este año académico, se va a entrar. Y eso es lo que el Ministerio de Educación va a dialogar y a definir para la próxima semana, cómo es el protocolo de la entrada escalonada. Sí. Es un gran reto también. Es ahora otro desafío. Perdónen, entonces nosotros entramos en este bloque y todos de repente vieron a Milian que estaba sentado aquí y... Milian, bienvenida. No le dimos bienvenida. No le dimos bienvenida a ella. No es culpa, no es culpa. Abarcamos sin ella, pero ella tuvo prácticamente el bloque entero. Ahí ella llegó por cinco minutos. La estábamos mirando, ella estaba de camarógrafo ahí. Sí, estaba de camarógrafo. Pero Milian estaba con nosotros y qué bueno, qué alegría. Gracias, Milian. Gracias a usted. Y bueno, volviendo al tema, la verdad es que hay que aplaudir a nuestras autoridades. Siempre somos muy rápidos cuando nos va a juzgar, a criticar. Sí, para criticar. Y está bien, o sea, la crítica también es buena y necesaria, sobre todo si es constructiva. Pero vaya, o sea, tú te pones a pensar, no es nada más el Ministerio de Educación. O sea, lo que está pasando con el Ministerio mismo de Salud. O sea, esto del plan de vacunación, esto de los dos millones de afiliados de Senasa. Cuando tú, o sea, es un país entero. Es un país. Es muchísimas cosas. Y desde luego hay un montón de preguntas todavía. Todavía no se sabe bien qué va a pasar con los extranjeros, por ejemplo. No por el extranjero indocumentado, que la respuesta es más obvia. Estamos hablando por el extranjero que es residente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer su país con ese extranjero? ¿Y qué puede hacer nuestro país en una economía que está bien golpeada, verdad? Que está dentro de una realidad de crisis mundial, pandémica, ¿verdad? Y desde luego la prioridad, y es lo que ha dicho el presidente, va a ser para los dominicanos, con el tema de las vacunas, ¿verdad? Hay un montón de cosas por resolver. O sea, la vacuna está llegando, nos da esperanza. Pero hasta el tema de las jeringuillas es un tema, ¿entendiendo? O sea, la vacuna no se bebe, hay que buscar la bendita jeringuilla. La jeringuilla. Y ya tú sabes que los suplidores que venden jeringuillas dijeron, aquí vamos a hacer nuestra Navidad. Ah, en agosto. Es agosto, entonces. Pero qué bueno. Una oportunidad como sea. También en esta semana recibimos una noticia de esas vacunas que llegaron. El real cargamento. Bueno. Porque es el más grande hasta el momento. De 700 mil y pico, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que los chinos están tratando de subsanar un poco. Pero sí, mandaron. Vaya manera, vaya manera. Bueno, ese es un tema, mira, que... Pero está gratis. Ah, anda para caramba. No es gratis. Nadie regala nada. Creo que había una parte que era gratis. Puede ser. Creo que había 40 mil, creo. Puede ser. La India. Recibimos un cargamento desde la India. El segundo. El segundo. El segundo avión que llegó, llegó... 50 mil. De 50 mil. Y la primera entrada fuera de 20 mil. Eso es un tema complejo. Bueno. O sea, a mí lo que me pasa es que... Es como que... Tú me das un estrellón en la calle. Yo me guayo el codo. Tú me empujaste. Y tú no me curaste. No, no. Y después tú vienes a donde a mí, te vende esta curita. ¿Tú entiendes? O sea, es como que... Pero después que tú tienes el guayado. Sí, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que curarte. No, no. Yo necesito la curita. ¿Necesitas la curita? No, la necesitamos. Pero me la vende tú. Yo te la vende yo. Tú no me la das. Tú me la das. Yo te la vendo. Entonces, lo que parece... Lo que parece que fue creado todo. Para... Para tú venderme la solución. No sé. Creo... Bueno, no sé. Tú sabes qué pasa. Eso es parte de la premisa de la creencia que ya sea por accidente o sin querer o queriendo, ¿verdad? El origen del virus es China, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, se vuelve un poco complejo. Pero ahora, nosotros, o sea, los países, los estados, están buscando las vacunas que han sido aprobadas, ¿verdad? Que han pasado las pruebas. Y esa es una que ha pasado la prueba. Uno no se va a poner ahora a decir que no. No voy a coger eso. No voy a coger eso. No voy a coger eso. Es una de las más efectivas. Hasta más que la de Pfizer. Exacto. Es de la que mucho se ha hablado. Entonces, ahora mismo no nos vamos a poner a discutir eso, ¿verdad? Ahora mismo lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en ponernos la vacuna. No importa cuánto cueste, ni cuánto cueste la jeringuilla, ni cuál es el personal de apoyo. Yo lo que quiero es erradicar esta pandemia. Y el país, y el gobierno, lo que está enfocado, y todo el plan de salud para erradicar en este año 2021 esta pandemia que nos está azotando. Aunque todavía este año, todo este año nos queda con la macarilla, ¿verdad? Claro. Pero muy probablemente estemos hasta este año completo. Y parte del 2022. Sobre todo la gran mayoría que está dentro de la fase 3, que son las personas de 18 años hasta los 49, ¿verdad? La mayoría de las poblaciones. Sí, el número más grande de las fases. Creo que es un cinco punto y pico de millones de personas que entrarían en esa tercera fase. Y bueno, eso, señores, tenemos que dejarnos de, lo voy a decir así, ¿eh? Tenemos que dejarnos de vaina, tenemos que ir y vacunarnos cuando nos toque. Pero mientras tanto, sobre todo nosotros que estamos en fase 3. El padre, usted está en fase 2. Este, nosotros somos los jóvenes. ¿En qué fase que estamos los jóvenes? En fase 3, en fase 3. Yo paso de 50. Ah, ok. No, pues usted está en fase 2. En fase 2. Está en fase 2. Mi papá está en fase 3, que está en sus 70, ¿verdad? Sí. Y espero el resto de nosotros, señores, no bajemos la guardia atentos de que está la vacuna. De que, bueno, ya, vamos a darle para allá porque llegó la vacuna y los números van a comenzar a bajar. A mí me toca decir que después de julio. ¿Sabes qué? A la gente la atracan, a la gente la atracan llegando a su casa, ¿eh? Porque uno baja la guardia. Porque yo veo como que todo se ha flexibilizado desde que llegó la vacuna. Señores, yo la semana pasada salí para el interior y todo estaba... No, no hay COVID. No hay COVID. O sea, llegó la vacuna y es como que ya todo el mundo la tiene puesta. Tú, a la juega estás jugando, tú te estás haciendo vida interna ahí, turismo interno. No, no, por nada. O sea, mi familia vive en el interior, gran parte de mi familia vive en el interior. Y ahí veo como la gente está ya compartiendo, socializando, mucha gente sin mascarilla. Veo en la calle. O sea, que... Que no es buen ejemplo. Que ya... Y que son gente que tú sabes que no se vacunan. Que no es un buen ejemplo, hay que usarla. Padre, la iglesia va a ser también muchas parroquias. Se van a convertir en centro de vacunación, ¿verdad? Dentro del plan creo que están contempladas. Yo no tengo la información como tal. Pero ustedes saben que cada vez que hay un plan de esta categoría, siempre la iglesia está presta para servir. Y para también facilitar las distintas plataformas de espacio físico que tenemos. Además, tantos centros médicos que administramos la iglesia, más de 25 mil a nivel del país. Claro. ¿Verdad? Entonces están disponibles. ¿Y cuál es la posición de la iglesia con respecto a la vacuna? Bueno, la posición de la iglesia es la posición del Papa. Comenzando que fue el Papa... El Papa. ...de los primeros de esa vacuna. Claro. Y habrán algunas personas... Para poner el ejemplo. Habrán algunas personas por ahí, dos o tres, que no quieren ponérsela porque tienen sus dudas, como todavía estamos llenos de dudas, pero estamos invitando a la población para que asuma con responsabilidad la vacuna. Porque no es solamente cuidarme yo, es cuidar a los que están conmigo, cuidar a los demás. Pero yo siento que rápidamente se ha ido ya tumbando esa barrera de que no me la voy a poner. Siempre hay algunos... Yo veo que rápidamente hay gente que está diciendo, sí, ya me la voy a poner. Siempre hay algunos que no quieren, pero... Sí, claro. Pero eso es una decisión humana. Pero no se está cayendo ya, ese miedo. Eso es una actitud humana. ¿Y qué motiva cuando tú ves al otro que se la pone? Claro. Creo que esa campaña ya empezó y está muy bien con varias víctimas del país. Y a medida que vayan pasando los meses y que uno vea que siguen llegando las vacunas, eso también es como que... Yo creo que hay una buena actitud a nivel general. Una buena disposición de toda la sociedad a nivel general de que se la va a poner. Hay gente que no quiere ponerse ninguna inyección porque le tienen miedo a la aguja. Y ya no es por la vacuna, sino porque tienen miedo y pánico. Claro. Pero tenemos que vacunarnos porque es una responsabilidad mía y también de no transmitir el virus a otras personas. Tenemos que apostar a la inmunidad. Como dijo Bueno, la semana pasada, me encantó esa frase. Yo dije algo. Vacunar es un acto de amor. Es un acto de amor. Y creo que lo veo en una campaña también. No, pero tenemos... Pero no vieron. No te lo cogieron. Voy a matar el partido. Pero no solamente la pasada, tenemos que reiterarlo. Es un acto de amor. Amor propio, amor a los demás, amor a Dios. Sí. Sí, por eso tenemos que vacunarnos. Yo en lo particular, y cuando lo pensé, lo pensé por eso, yo quiero poder ir a casa de mi papá y mi mamá y darle un abrazo, como lo hacíamos antes, sin preocuparme de que quizás yo esté llevando un virus que le pueda quitar la vida. Mi papá es hipertenso. Tiene el cuadro así, cardíaco. Uno no quiere sentirse culpable. Mi mamá no. Mi mamá es un robo. Pero esto no discrimina. Hemos visto mucha gente en muy buena salud. Y jóvenes. Y jóvenes. Porque solo se piensa en la gente de la edad de tu papá, de mi papá, que también está ya en los 70. O sea, te... Bueno, con eso, yo lo que le pediría al padre es que dé su bendición y concluyamos el programa. Bueno, qué lástima. Hemos llegado a la parte final. Qué rápido. Sí. Este, conversando con ustedes y con todo este público que está ahí pendiente, el tiempo se nos va. Por eso tenemos que valorar siempre el tiempo. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con eso terminamos. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Amén. 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 Gracias.